Hola gente que tal como están, espero que todo pero todo muy bien para los que no me conocen yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales bueno vamos al grano, aprendamos rápido a como cambiar el nombre de Facebook, de nuestro perfil de Facebook desde la PC, desde la computadora estamos en la página de Facebook hacemos clic en nuestra foto de perfil de arriba a la derecha aquí miren, hacemos clic ahí en cuenta luego en configuración y privacidad suscríbanse a mi canal antes de que se vayan por favor porque si no lo digo ahora ya se van a ir y no me van a escuchar y se van a olvidar de suscribirse bueno ahora clic en configuración, la primera opción entramos ahí por aquí les voy a estar dejando una lista de videos para que aprendan muchas cosas más sobre Facebook bueno ahora casi todo se hace desde el centro de cuentas miren aquí a la izquierda entramos ahí esto es muy sencillo ahora nos aseguramos de estar en la primera pestaña en la primera opción fíjense perfiles aquí nos aseguramos de estar ahí ahora hacemos clic aquí en donde está nuestro nombre fíjense hacemos clic y se nos abrirá esto y aquí podemos ver la primera opción nombre hacemos clic obviamente y podremos cambiar nuestro nombre modificarlo ok y recuerden que si cambiamos nuestro nombre de Facebook no podremos volver a cambiarlo durante 60 días bueno eso fue todo una vez cambien el nombre hacen clic en guardar cambios revisar cambios como les salga aquí y listo yo no lo voy a hacer porque no quiero cambiarlo solo quería mostrarles como llegar hasta aquí espero que les haya servido el video no olviden suscribirse activar la campanita compartir el video y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chao